¿Ustedes saben qué, muchachos? Que el Arfiteatro de Puerto Plata por fin se inauguró. ¡Ay, semana! ¡Un espectáculo, mi amor! Vi unas imágenes aéreas impresionantes del lugar. Michael Miguel y El Pacha eran los encargados de la apertura. Este fue un evento producido por Luis Medrano y la parte artística a cargo de Iván Tejada. Habían como nueve o diez agrupaciones de dominicanos. Estaba Perío Vargas, estaba Chiquito Timbán, había otros... Estaba esperando Villalona, hasta Vaqueró estuvo allí. El bochinche no es ese. ¿Cuál es el bochinche? ¿Cuál es el cocoró? Es que dicen que en Puerto Plata hay un hotel y... ¡Ah! Hay un hotel, ¿verdad? Nosotros hemos ido, le llamamos el hotel La Casa del Terror, Puerto Plata Village. Y aparentemente, hospedaron a El Pacha allí y El Pacha se puso mala, 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 mala cuando se dio cuenta de las condiciones. Tú sabes que hasta va con un refresco, te sacan un botellón de refresco. No me lo hagas. Es una locura. Michael Miguel y esas competencias casi nunca coinciden en una animación. Un vaso por persona. Coincidieron en esta ocasión. Coincidieron. Gracias, por favor. Entonces, mientras estaban allí, obviamente El Pacha pedía igualdad de condiciones. ¿Cuál es la igualdad de condiciones primarias? Que todo igual es. Pago, es lo primero. Ajá. Igual. Te sofoca, si no te pagan igual que la persona que va a hacer tu mismo trabajo. Y otra cosa, alojamiento. Y más él, que él no vive acá realmente. Y cuando viene, bueno, quizás se quede en Santiago, quizás se queda acá y todo lo demás. Correcto. Aprovechó que era la Semana Santa y dijo, póngame un sitio para dar pelo, mi amor. Cuando lo meten en esa casa transportadora, mi amor, como el carro de volver al futuro, pero para atrás, mi amor. Él estaba como en 1960. Lo chulo de Choctel es que de verdad te retrocede en el tiempo y te sientes que es el primer concierto en la vida de Pepita la Grande, que está resurgiendo. Me toca un postre. Un vaso de refresco. Un postre y un vaso. Un solo. Quiero dos postres. No, es uno. El Pacha va a pasar el sin sabor de tener que compartir y chuparse a Michael, como lo estamos viendo allí. No solamente tarima, sino que también tuvieron que hacer promoción antes y todo lo demás. Sabes que ellos han trabajado en otras promociones de alguna compañía en Estados Unidos y aquí también lo han hecho. Ya como que esa rivalidad del uno y del otro me sabe como que... Bueno, la rivalidad realmente la tenía el Pacha. Es verdad. Porque Michael nunca ha tenido ningún tipo de problema. Es cierto. El Pacha era que siempre hacía su café con leche, su mangú y su compuesto. Aunque los dos se quedaron en 1982 con la forma de animar. Los dos hacen exactamente lo mismo de cuando empezaron en la televisión. Es así. No. 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 No.